Bueno, vamos directamente a ampliar la información de un accidente de tránsito que le dimos a conocer hace pocos minutos, específicamente sobre la CA2, kilómetro 142. Rosmina Ávila tiene ya más detalles al respecto. Adelante. Gracias compañeros, buenos días. Y tenemos importante información porque hace algunos minutos autoridades de Provial te van a conocer acerca de un percance vial que se registró en la ruta CA2 Occidente, específicamente en el kilómetro 142 a la altura del municipio San José, el ídolo Xuchitepec. Según el reporte que tienen hasta este momento las autoridades, el percance vial se debió a la salida de un camión sobre la pista y según lo que se ha dado a conocer hasta el momento es que un carril se encuentra obstaculizado. Mientras tanto ya los elementos de esta institución están apoyando para, pues en este sentido, que las personas sean beneficiadas en la movilidad vial del sector y así no se produzca el congestionamiento vehicular tras este accidente de tránsito. Es importante mencionar que según el último reporte únicamente se registraron daños materiales y el piloto se encuentra sin ningún tipo de complicación. Incluso hace algunos días las autoridades de Provial nos daban a conocer que la mayor cantidad de accidentes en el país pues se deben a los hechos de transporte protagonizados por tráileres y también camiones en las distintas rutas principales. Y así es por eso que hasta la fecha se tiene un conteo de al menos 604 percanzas de este tipo y de las rutas que mayor cantidad de siniestros de esta clase registran se encuentra la ruta a occidente, la ruta a oriente, la ruta norte y la ruta al sur. Y es importante mencionar que estos hechos viales han dejado lamentablemente a varias personas fallecidas este año con un total de 68 al menos. Y también pues podemos mencionar las personas que han resultado heridas que son un promedio de 192. En este sentido se han establecido ciertas causas como el exceso de velocidad seguido de fallas mecánicas, el hecho de rebasar o realizar virajes prohibidos. Esto pues podemos hablarlo como imprudencia y manejar bajo efectos de alcohol. Se tienen contabilizados un total de ocho pilotos que se han dado a la fuga para evitar todo tipo de responsabilidad luego de protagonizar este tipo de percance. Sin embargo, son parte de los detalles que tenemos esta mañana respecto a este suceso que se registra específicamente en Xuchitepeque y también las últimas estadísticas que han dado a conocer elementos de provial en nuestro país. Así que es parte de la información que tengo esta mañana y con esto regreso a estudios. Muy bien, gracias Rosemary Ebla por la información. Estaremos al pendiente de más detalles. La cantidad de accidentes, como indicaba Rosemary, que es una estadística que manejan ya las brigadas de provial. Es bastante grande, hay que tener mucha precaución sobre todo. Y, por favor, conduzca con precaución. Hay rutas en las cuales el peligro es total.